Por periodo de 5 horas, un total de 100 relevos portaron por 20 kilómetros del territorio mexiquense el Fuego Centroamericano de Veracruz 2014 como parte de su traslado hacia Suelo Jarocho. Desde muy temprano, los portadores del fuego se dieron cita al evento. El primer traslado corrió a cargo de Marta Hilda González, presidenta municipal de Toluca, en las Torres Bicentenario de la ciudad. Y desde ahí, 99 portadores más se hicieron presentes con el Fuego Centroamericano, el cual fue entregado al comité organizador por el Iberto López, campeón mundial de pelota vasca en la especialidad de mano trinquete. Entre los participantes además estuvieron la boxeadora Ivette Zamora, el maratonista Arturo Malaquías, así como los exfutbolistas Ramón de la Torre y Marco Antonio El Chato Ferreira, entre muchos otros, quienes tocaron puntos como Ciudad Universitaria, el Cosmo Vitral, la Bombonera Catedral, así como la Plaza de los Mártires de la zona centro. Bueno, pues contento de que una vez más nos inviten aquí a participar en los eventos deportivos que tenemos en el Estado de México, y más que en mi deporte, bueno, pues casi no es reconocido, y pues me siento contento. El recorrido incluyó también a personas con capacidades diferentes, quienes agradecieron el haber sido parte de la fiesta centroamericana, previo a su arranque el próximo 14 de noviembre. No, pues muy contento, nunca había tenido la oportunidad de portar ninguna antorcha, son sentimientos realmente encontrados, no sabes si llorar, reír, brincar, realmente para mí fue un momento muy agradable, que se va a guardar en el fondo de mi cerebro y de mi corazón. Al final hubo una gran fiesta en la Plaza de los Mártires de la zona centro de Toluca, en donde se concluyó el trayecto por territorio mexiquense del fuego centroamericano, en donde se guardó en una urna para el día de mañana recorrer el centro de la ciudad de Puebla, y a partir del día 6 y hasta el próximo 14, estar en suelo jarocho y concluir en el Estadio Luis Pirata de la Fuente de Veracruz. Desde el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense para RTV Deportes de Veracruz, José Luis Mercado.